Dios me los bendiga en esta hermosa noche, esta que le habla la hermana Cristina Piñeiro. Pertenezco a la Cuarta Iglesia Puerta de Salvación, la cual pastorea mis pastores Carlos e Ingrid Villa. Quiero mandarle un saludo y quiero felicitarlos en estos tres años de aniversario, que yo sé que no se le ha sido nada de fácil, pero gracias a Dios que están en pies de guerra, porque con la ayuda del Señor podemos seguir hacia adelante. Vive Jesús, aleluya. Quiero enviarle un saludo a la hermana Vivi Acevedo, que está ahí en los controles, que el Señor la bendiga mucho, que el Señor bendiga mucho a cada uno de los pastores conciliares. También, primeramente, vive Jesús, aleluya, que es lo más importante, los amigos, los que están escuchando ahí, yo les exhorto que abran sus corazones a Cristo, que no se van a arrepentir. Hagan esa decisión y le aseguro que no se van a arrepentir, porque sabemos que estamos en unos tiempos duros, unos tiempos difíciles, unos tiempos donde vive Jesús, como dice la palabra, que el amor se ha enfriado. Poderoso Jesús, aleluya. Y les exhorto a que vengan a Cristo. Vive Jesús, aleluya. Que esa es la mejor decisión que pueden hacer en sus vidas. Poderoso Dios. Y así vamos a comenzar con esta prédica. Vive Jesús. Qué lindo tú eres, Jehová. La cual se encuentra en Efesios 6, capítulo 6, versículo 10. Vive Jesús, aleluya. Y la poderosa palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lo voy a leer nuevamente. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vamos a dar gracias a Dios por esta palabra que ha sido leída. Amantísimo Dios y Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Jehová. Dándote las gracias por esta palabra que se ha sido leída en esta noche, Jehová. Yo te pido, Señor, que seas tú hablando a las vidas. Que seas tú, Jehová, ministrando las vidas en esta noche. Señor, solamente tú sabes cómo nos sentimos, Señor Padre amado. Y tú eres, Jehová Dios mío, el que da fuerzas a aquel que se siente debilitado, Jehová. Oh, Padre Santo, yo no te pido, Señor, que tú bendigas esta palabra, Señor, porque ya está bendecida, Jehová. Solamente te pido, Jehová, que tú parces el carbón encendido sobre mis labios, Jehová. Que seas tú quitándome a mí y poniéndote a ti, Jehová. Que seas tú hablando, Jehová, al pueblo. Señor, lo que tú tienes para ellos, Jehová, y para nosotros, Padre amado. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Vive Jesús, aleluya. Y el tema de esta noche es, ¿en quién te estás fortaleciendo? En quién te estás fortaleciendo, vive Jesús. Y yo busqué una información, vive Jesús, aleluya, la definición de fortalecer. Que quiere decir hacer fuerte o más fuerte a alguien o algo. También las palabras similares es animar, tonificar, reforzar y confortar. También busque lo contrario, vive Jesús, aleluya, porque siempre existe lo contrario. Que es debilitar y ablandar. Poderoso Dios. Y podemos ver que en esta epístola de los Efesios fue escrita por Pablo. Poderoso Jesús. Y esta carta del aporto del Pablo. Habla a los gentiles que siendo judíos han sido incluidos en el plan de Dios para salvación. Mi alma te alaba, Jesús. Y nos habla, poderoso Dios en capítulos antes, también nos habla. Cómo podemos obtener bendiciones espirituales. Cómo podemos estar firmes en los caminos del Señor. Poderoso Dios. Y Pablo les hablaba a los jefes, o vive Jesús, aleluya. Y les hablaba de cómo Pablo pedía en oración, vive Jesús, aleluya, por ello. Qué lindo tú eres, Jehová. Y vemos que estos eran consejos del apóstol Pablo a los jefesos. Para que pudieran estar firmes en los caminos del Señor. Para que pudieran vivir una vida agradable ante el Señor. Vive Jesús, aleluya. Y aquí es donde nos encontramos en Efesios 10. Efesios 6.10, donde comencé. Donde él aconseja que se fortalecieran en el Señor. Vive Jesús. Jesús, poderoso Dios. Que se tienen que mantener fuerces, que tendrían que estar fuertes en el Señor. Poderoso Jesús, aleluya. Qué lindo tú eres, Jehová. Y ahora te pregunto yo a ti. ¿En quién te estás fortaleciendo? Poderoso Dios. ¿En quién te estás fortaleciendo? Vive Jesús. Sabemos que estamos en unos tiempos difíciles. Unos tiempos peligrosos. Donde yo puedo ver que muchos creyentes. Están soltando todo. Donde muchos creyentes. Vive Jesús, aleluya. Se han desanimado. En estos tiempos tan duros y peligrosos. Que no podemos soltar las cosas que el Señor puso en nuestras manos. Vive Jesús, aleluya. Porque eso es lo que el enemigo quiere. El enemigo quiere que nosotros soltemos lo que el Señor puso en las manos de nosotros. ¿Sabes por qué vive Jesús, aleluya? Porque como Él perdió todo lo que tenía allá en los reinos de los cielos. Él no quiere que nosotros alcancemos eso. Poderoso Dios. Y cuando yo hablo de fortalecer. Hablo de cómo hacerte más fuerte en el Señor. Como explicaba yo en la definición, vive Jesús, aleluya. Vemos cuando un arquitecto. Antes de construir una casa. Vive Jesús. Se dice que es un proceso que lleva tiempo. Mi hermano. No es algo que acontece de la noche a la mañana. Vive Jesús. Poderoso Dios. Tienen que buscar el terreno y realizar la obra. Vive Jesús. Y seguir unas directrices. Poderoso Dios. Para que esta casa pueda ser fuerte y no caiga. Por cualquier cosita. Vive Jesús. Aleluya. O sea. Que hay que seguir unas instrucciones para fortalecer la casa. Que estás construyendo. Vive Jesús. Porque si no sigue las instrucciones. ¿Cómo construir esta casa? Vive Jesús. Se puede caer. Y puedes perder todo. Vive Jesús. Qué lindo tú eres, Jehová. Y cuando tú estás construyendo una casa. Tú quieres ponerle lo mejor. Vive Jesús. Poderoso Dios. Lo mejor para que esta casa dure. Qué lindo tú eres, Jehová. Y así es. El Señor quiere lo mejor de nosotros. Poderoso Dios. El Señor quiere lo mejor de nosotros. El Señor no quiere migaja. Mi alma te alaba Jesús. Mi alma te alaba Jesús. Y podemos ver en Mateo 7.25. Donde. Poderoso Dios. Vinieron unos ríos. Dice que golpearon contra estas casas. Esa casa vive Jesús. Aleluya. Pero no golpeó. No cayó. ¿Sabes por qué? Porque la casa vive Jesús. Aleluya. Estaba fundada. ¿Sobre qué? Sobre la roca que es Cristo. Vive Jesús. Fortalécete en el Señor. Mi alma te alaba Jesús. No hagas como los insensatos. Que edificaron su casa sobre la arena. ¿Y qué pasó? Cualquier viento. Viene. Y te puede tumbar. Poderoso Jesús. ¿Por qué? Porque no estuvieron fortalecidos en el Señor. Porque no estaban. No fundaron su casa. Sobre la roca que es Cristo. Vive Jesús. Como el Señor nos manda a nosotros. Poderoso Jesús. Aleluya. Y te pregunto. ¿En quién te estás fortaleciendo? Porque como así se busca refuerzo. Para esa casa. Para que no caiga. Vive Jesús. Aleluya. Así nosotros tenemos que buscar la fortaleza. Que viene de Cristo. Mi alma te alaba Jesús. Qué lindo tú eres Jehová. Van a venir vientos contrarios. Van a venir. Poderoso Jesús. Tormenta. Van a venir problemas. Vive Jesús. Aleluya. El enemigo te va a querer tirar con todo lo que él tenga. Para tratar de tumbarte. Vive Jesús. Pero aquí lo importante. Es que tú mantengas tu mirada en Cristo. Que tú te mantengas creyendo en el Señor. Confiando en el Señor. Lo que el Señor nos habla a través de la palabra. Vive Jesús. Aleluya. Que él va a estar con nosotros como poderoso gigante. No importando lo que venga. El Señor siempre va a estar ahí. Poderoso Dios. Para darnos las fuerzas que nosotros necesitamos. Poderoso Jesús. Y el enemigo va a querer tirarte con todo. Para que tú pierdas la fuerza. Para que sueltes todo. Para que pierdas todo lo que el Señor puso en tus manos. Vive Jesús. Amigo. Este mundo no deja nada. Poderoso Dios. De eso yo te puedo hablar. Porque yo estuve en el mundo. Vive Jesús. Aleluya. Y me arrepiento. De no haberme quedado en los caminos del Señor. Vive Jesús. Aleluya. Cuando yo le di mi corazón a Cristo. La primera vez. Poderoso Dios. Porque cada vez que tú sueltas. Vas a tener que comenzar todo de nuevo. Vive Jesús. Aleluya. Poderoso Dios. El mundo no deja nada. El mundo lo que deja es perdición. El mundo lo que deja es destrucción de las familias. Vive Jesús. Aleluya. A tu matrimonio. Poderoso Dios. Que te arrastres en las drogas. En las calles. Vive Jesús. Aleluya. El enemigo lo que quiere es que tú pierdas todo. Santo tú eres Jesús. Aleluya. Por eso mi hermano yo te digo que te mantengas ahí. Creyendo. Fortaleciéndote en el Señor. Que no pierdas la fe. Vive Jesús. Aleluya. No suelte. No suelte lo que el Señor puso en tus manos. Porque si lo suelta el Señor va a llamar a cuenta. Vive Jesús. Aleluya. Poderoso Dios. Cuando estamos en ese mundo estamos viviendo con miedo. Con temor. Poderoso Jesús. Pensando en que el Señor. Si viniera en esta noche. Me voy a perder en el infierno. Poderoso Jesús. Que lindo tú eres Jehová. Y yo me gozaba con la pastora Omaira Ramos. Vive Jesús. Aleluya. Cuando ella estaba predicando. En el día de ayer. Poderoso Dios. Yo siempre me gozo. Cada vez que el Señor la usa. Vive Jesús. Y mientras ella hablaba ayer. De Pedro en la barca. Yo me gozaba porque el Señor me confirmaba el mensaje. Vive Jesús. Y me llamó la atención cuando hablaba de Pedro en la barca. Cuando Jesús le dijo. Que caminara. Y qué pasó. Él comenzó a caminar bien. Pero luego quitó la mirada del Señor. Y se comenzó a hundir. Se comenzó a hundir. Poderoso Dios. ¿Sabes por qué? Porque él quitó la mirada del Señor. Nosotros no podemos quitar la mirada del Señor. ¿Sabes por qué? Porque lo perdemos todo. Vive Jesús. Ahí es que viene el enemigo a tirar dardo. Cuando tú quitas la mirada del Señor. El enemigo va a estar tirándote dardo. Vive Jesús. Para que tú sueltes todo. Santo tú eres Jehová. Pero no es tiempo de soltar. Es tiempo de seguir marchando. Es tiempo de seguir caminando. Hacia lo que el Señor ha prometido para cada uno de nosotros. Vive Jesús. ¿Y qué pasó cuando Pedro se estaba hundiendo? Que él gritó. Sálvame. Que perezco. Vive Jesús. Y en esta hermosa noche. Hay muchos que están gritando. Sálvame. Que perezco. Vive Jesús. Aleluya. ¿Sabes qué? Ahí está el Señor para sacarte. Ahí está el Señor para ayudarte. Vive Jesús. En los momentos más difíciles. Ahí está el Señor para ayudarte. Vive Jesús. Oh poderoso Dios. Tenemos que buscar la fortaleza en el Señor. Vive Jesús. Como dice en el Salmo 28.7. Que dice Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confío mi corazón. Y fui ayudado por lo que se gozó mi corazón. Con mi cántico le alabaré. Vive Jesús. Aleluya. Poderoso Dios. El salmista en este mismo Salmo dijo. Que Jehová es la roca. Vive Jesús. Cuando leemos al principio. Vive Jesús. Aleluya. Poderoso Dios. Él estaba confiado en el Señor. Y él sabía. Que la fortaleza de él era Dios. Vive Jesús. Nosotros como creyentes. Como creyentes. Tenemos que saber. Que la fortaleza viene del Señor. Vive Jesús. Mi alma te alaba Jesús. En los momentos más difíciles. Vive Jesús. Tenemos que. Buscar la fuerza en el Señor. Poderoso Dios. En los momentos que nos sentimos que nos vamos a caer. Necesitamos pedir. Que pedirle al Señor. Que nos dé la fuerza. Que nos ayude. Vive Jesús. Aleluya. A seguir caminando. Vive Jesús. Porque el Señor. Poderoso Dios. Ahí está para. Darnos la fuerza. Ahí está el Señor. Para levantarnos. Ahí él está. Para ayudarnos. Vive Jesús. Aleluya. Y aunque tú sientas. Vive Jesús. Y pienses que el Señor está ahí. El Señor está ahí. Vive Jesús. Solamente yo te digo. Que recobres ánimo. En esta noche. Que cojas fuerza. Para que puedas seguir hacia adelante. Si tú. Si tú buscas la fortaleza en el Señor. Vive Jesús. Aleluya. Se va a ir el desánimo. Se va a ir la pereza. Vive Jesús. Todo ese negativo. Que está tratando. Vive Jesús. Aleluya. De arroparte. Se va. Vive Jesús. Todo eso que está entrando en tu corazón. Vive Jesús. Aleluya. Eso se va. Mi alma te alaba Jesús. Pero no caigas en la trampa del enemigo. Solamente buscas refuerzo en el Señor. Vive Jesús. Aleluya. No te dejes vencer. Mi alma te alaba Jesús. Porque tú puedes. Tú puedes. Mi hermano. Tú puedes. Tú puedes alcanzar todas esas promesas. Que el Señor. Te ha hablado. Todo eso. Lo que el Señor. Ha puesto en tus manos. Vive Jesús. Aleluya. Y todo lo que tú has hecho hasta ahora. No es en vano. Vive Jesús. Aleluya. El enemigo te está tratando de ponerle en la mente que todo lo que tú haces es en vano. No es en vano, mi hermano. Vive Jesús. Aleluya. Porque nos espera una corona de vida. Vive Jesús. Aleluya. Qué lindo tú eres, Jehová. Poderoso Jesús. Y tenemos que decirle al Señor que nos ayude. Así como habla en Isaías 40.29. Que dice. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica la fuerza al que no tiene ningunas. Vive Jesús. No tiene fuerza. Vive Jesús. No importa. ¿Sabes por qué? Porque ahí está el Señor para ayudarte. Vive Jesús. Para levantarte. Qué lindo tú eres, Jehová. Vive Jesús. No piense que todo está perdido. Qué lindo tú eres, Jehová. Dile al Señor que te dé fuerzas como las del búfalo. Vive Jesús. Aleluya. Como habla en el Salmo 92.10. Vive Jesús. Y créeme. Que el Señor no te va a fallar. Créeme. Que si no me ha fallado a mí. No te va a fallar a ti. Vive Jesús. Porque todos somos iguales en las manos del Señor. Vive Jesús. Esfuérzate. Esfuérzate así como lo hizo Josué antes de entrar a la tierra prometida. Tienes que ser valientes. Vive Jesús. Tenemos que ser valientes. Vive Jesús. Aleluya. Como lo dice la palabra. Que solamente los fuertes y valientes arrebatarán el reino de los cielos. Vive Jesús. Aleluya. Poderoso Dios. Qué lindo tú eres, Jehová. Oh, poderoso Jesús. Habla con el Señor. Y dile cómo tú te sientes. Habla con el Señor. Y dile. Vive Jesús. Aleluya. Poderoso Dios. Como dice el Salmo 22.19. Mas tú, Jehová. No te alejes. Fortaleza mía. Apresúrate. Apresúrate a socorrerme. Vive Jesús. Aleluya. Podemos ver que esto era un grito de angustia. Y quizás, vive Jesús. Aleluya. Tú te sientes así en un momento de angustia. Te sientes triste. Te sientes desesperado. No sabes qué hacer. Vive Jesús. Porque si, mi hermano, el enemigo muchas veces trata de bloquearte la mente para que tú no pienses. Poderoso Jesús. Aleluya. Pero aquí estoy yo. Vive Jesús. Aleluya. Para soltarte. Para que busques la fortaleza en el Señor. Y el enemigo está ahí para que pierdas la fe. Vive Jesús. Y mira cómo te contesta el Señor en esta noche. Así como Moisés le habló al pueblo de Israel en Deuteronomio 31.6. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo, ni tengáis miedo de ellos. Porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará. Ni te desamparará. Vive Jesús. El Señor no te va a dejar. El Señor está ahí. Vive Jesús. Aleluya. El Señor está ahí. El Señor te está escuchando. Vive Jesús. El Señor te está escuchando. No piense que Él no te está escuchando. Él te escucha. Vive Jesús. Aleluya. Y te hago esta pregunta. ¿En quién te estás fortaleciendo? ¿En quién te estás fortaleciendo que has perdido fuerza? Vive Jesús. ¿Te estás fortaleciendo en el amigo? ¿O en el psiquiatra? ¿Te estás fortaleciendo en el dinero que está dando Trump? Vive Jesús. Aleluya. Porque hay muchos que están desenfocados por ese dinero. Vive Jesús. Aleluya. Poderoso Dios. O en las noticias. Te estás fortaleciendo en otras cosas menos en el Señor. Que es lo primordial. Que es lo más importante. Vive Jesús. Tienes que fortalecerte en el Señor para que puedas alcanzar. Para que puedas. Vive Jesús. Aleluya. batallar y pelear contra todas esas cosas que se han levantado en tu contra en este tiempo. Vive Jesús. Y te digo, mi hermano, que si te sigues fortaleciendo en todas estas cosas negativas. Lamentablemente, vive Jesús. Aleluya. Vas a fracasar. Vas a fracasar. Si sigues dándole más a la carne que al espíritu. Vive Jesús. Aleluya. Vas a morir en el campo de batalla. Poderoso Dios. Vas a morir en el campo de batalla. Vas a caer en la trampa del enemigo. Porque eso es lo que quiere el enemigo. Que tú caigas en esa trampa. Para que no te puedas levantar de nuevo. Para que lo sueltes todo. Vive Jesús. Aleluya. Pero no es tiempo de soltar. No es tiempo de soltar. Vive Jesús. Aleluya. Ya esto no le queda nada. Las trompetas están a punto de sonar. Vive Jesús. Aleluya. Qué lindo tú eres, Jehová. Tenemos que ponernos esas armaduras. La que está hablando Pablo. Aquí en Efesios 6. Del 10 en adelante. Vive Jesús. Aleluya. Porque sin estas armaduras es imposible pelear. Pelear en este mundo espiritual donde estamos viviendo. Vive Jesús. Donde nosotros no estamos peleando con cualquier cosa. Estamos peleando con cosas fuertes. Vive Jesús. Aleluya. Poderoso Jesús. Qué lindo tú eres, Jehová. Santo tú eres, Jehová. Estamos peleando contra Satanás y sus demonios. Vive Jesús. Aleluya. La cual está en estos aires. Poderoso Dios. Porque podemos ver que en este año 2020 no se ha sido nada de fácil. Poderoso Jesús. No ha sido nada de fácil. Es una cosa detrás de la otra. Vive Jesús. El enemigo está tirando con cualquier cosa. Vive Jesús. Para sacarte del camino. Santo tú eres, Jehová. Tienes que ponerte las armaduras. Las armaduras. Vive Jesús en esta noche. Tienes que ponerte las armaduras. Para poder ser. Vive Jesús. Aleluya. Resistir el día malo. La cual habla en Efesios 6. Vive Jesús. Aleluya. Poderoso Dios. Y te hago esta pregunta de nuevo. ¿En quién te estás fortaleciendo? Poderoso Dios. Analiza. ¿En quién tú te estás fortaleciendo? Analiza. ¿A quién tú le estás dando más tiempo? Poderoso Jesús. No puedes perder la fuerza. No puedes perder la fe. Qué lindo tú eres, Jehová. ¿A quién le estás dando más tiempo? Vive Jesús. Que has perdido la fuerza. Vive Jesús. Ya te da igual si oras o no oras. Ya te da igual si lees la Biblia o no. Ya te da igual si te conectas las emisoras o no. Vive Jesús. Abre los ojos. Abre los ojos. Porque el enemigo quiere que tú caigas en una trampa. Vive Jesús. Poderoso Dios. Fortalécete en el Señor. Vive Jesús. Aleluya. Él es el único que te puede ayudar. Vive Jesús. No te rinda. Humíllate. Y pídele al Señor. Yo no sé cuál es la situación que tú estás pasando en esta noche. Yo no sé qué es lo que tú estás enfrentando en esta noche. Vive Jesús. Aleluya. Lo único que yo te digo es que busque la fortaleza en el Señor. Vive Jesús. Que busque la fuerza en el Señor. Poderoso Dios. No te dejes vencer. Tú eres un guerrero. Tú eres una guerrera. Poderoso Dios. Tienes que seguir caminando. No importando lo que tú veas. Sigue caminando que el Señor te va a darle a victoria. Vive Jesús. Qué lindo tú eres Jehová. Poderoso Dios. Recobra ánimo. Y al final podrás decir como dijo David. En el Salmo 18.1. Te amo oh Jehová. Fortaleza mía. Vive Jesús. No hagas lo contrario. Vive Jesús. De fortalecerte. Que es debilitar. Poderoso Jesús. Mientras. Lo que yo estaba leyendo al principio. Vive Jesús. Que es lo contrario. La fortaleza. Es debilitar. Vive Jesús. Aleluya. Y el Señor no quiere eso. El Señor. Quiere darte las fuerzas que tú necesitas en esta noche. Vive Jesús. Poderoso Dios. Atrévete. Atrévete que tú puedes. Vive Jesús. Yo sé que tú puedes. Mi alma te alaba Jesús. Yo sé que tú puedes. Alcanzar todas esas cosas. Que el Señor ha puesto en tus manos. El Señor no te mandó a enterrar. Esos talentos que el Señor puso en tus manos. El Señor no te mandó. A soltar las cosas. ¿Sabes qué? Que si tú entierras esos talentos. El Señor te va a llamar a cuenta. El Señor nos va a llamar a cuenta. Si enterramos. Todo eso. Lo que el Señor puso en nuestras manos. Vive Jesús. Aleluya. Poderoso Dios. ¿Sabes que si soltamos los talentos? ¿Sabes que si enterramos los talentos? Vive Jesús. Al final. Hay una paga. Que no nos va a gustar. Vive Jesús. Aleluya. Si no ejercemos todo lo que el Señor puso en nuestras manos. Vive Jesús. Poderoso Dios. En un momento dado. Vive Jesús. Joel. Vive Jesús. En el libro de Joel. Joel. Hablaba a todas las naciones. A los hombres de guerra. A los valientes. Y les decía. Vive Jesús. Diga el débil. Fuerte. Soy. Poderoso Dios. Estás débil. Pero en el Señor. Vive Jesús. Eres fuerte. Cuando tú mantienes tu mirada en el Señor. Y te fortaleces en el Señor. Eres fuerte. Vive Jesús. Qué lindo tú eres. Jehová. Poderoso Dios. Y vamos a volver. Donde había comenzado a leer en Efesios 6 y 10. Por lo demás hermanos míos. Fortaleceos en el Señor. Y en el poder de su fuerza. Así como Pablo aconsejó a los jefes. Vive Jesús. Porque él sabía que la lucha era fuerte. Él sabía. Poderoso Jesús. Que si las armaduras. Ellos no iban a poder vencer. Contra las asenchanzas del enemigo. Contra todo eso que se estaba levantando. Vive Jesús. Y te aconsejo en esta noche. Que te fortalezcas en el Señor. Vive Jesús. Que te fortalezcas en el Señor. Vive Jesús. Aleluya. Poderoso Dios. Y termino con esta pregunta. Vive Jesús. ¿En quién te estás fortaleciendo? Y ahora yo tengo la contestación para esa pregunta. Vive Jesús. Tengo la respuesta. Vive Jesús. ¿Cómo? Tomando el escudo de la fe. Tomando el yermo de la salvación. La espada del Espíritu. Que es la palabra de Dios. Orando. Velando. Y perseverando. Vive Jesús. Y yo te aseguro que si sigues estos consejos. Poderoso Dios. Fortaleciéndote en el Señor. Alcanzará. Esa corona de vida que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Vive Jesús. Vas a salir victorioso. Si el Señor habló. Él lo cumplirá. No temas. No desmayes. Sigue caminando. Sigue confiando en el Señor. Sigue confiando en el Señor. Vive Jesús. Aleluya. Que Él te dará la fuerza. Poderoso Dios. Solamente el Señor quiere que te humille. Y que le pidas al Señor. Vive Jesús. Santo tú eres Jehová. Y Él te dará. Todo eso que tú le estás pidiendo. Pero primeramente. Hay que serle fiel al Señor. Hay que pedirle al Señor. Porque el Señor. No nos va a poner todo en nuestras manos. Vive Jesús. Así es fácil. Pedirle al Señor que te dé todo. Vive Jesús. Pero tú no manteniendo una vida. En búsqueda. En oración. En ayuno. Cómo tú quieres que el Señor te dé. Lo que tú quieres. Si tú no le estás dando a Dios. Vive Jesús. Aleluya. Lo que Él quiere de nosotros. Poderoso Dios. Tenemos que poner más de nuestras partes. Porque el Señor le está demandando más. Vive Jesús. Aleluya. Qué lindo tú eres Jehová. Hasta aquí mi parte. Que el Señor le bendiga. Así vamos a hacer una oración. Para culminar. Gracias Padre amado. Oh Señor amado. He dejado todo lo que tú has puesto en mi corazón. Jehová. Señor yo te pido Jehová. Que tú sigas trabajando. En cada una de nuestras vidas Jehová. Que tú sigas fortaleciéndonos. En este momento difícil. En este momento fuerte Jehová. Sabemos que no es fácil. Mi Cristo de la gloria. Pero si te ponemos a ti primero. Señor. Vive Jesús. Aleluya. Vamos a salir victoriosos Señor. Gracias Espíritu Santo de Dios. Oh poderoso Jesús. Aleluya. Sigue trabajando en cada uno de los amigos. Padre amado. Que ellos puedan abrir sus corazones. Que ellos puedan rendirse a ti Jehová. Padre amado. Porque ese mundo no deja nada. Mi Cristo de la gloria. Oh Señor. Señor te lo pido. Creyéndolo he hecho Jehová. Hasta aquí mi parte. Y nuestra hermana Vivi. En los controles. Vive Jesús.